Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Comenzamos esta nueva semana, es lunes, dedicación de la Basílica de Santa María. Es fruto del concilio de Éfeso, en el año 431, la Teotocos, la Madre de Dios. Así rezamos esta noche pidiendo la intercesión de Nuestra Señora. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con María al pie de la cruz, nosotros mirando el costado de Cristo, permaneciendo en el torrente que fluye del costado y en el corazón inmaculado de María, pedimos perdón humildemente por nuestros pecados. Dígamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada, de Dios y siempre virgen, puerta del cielo santa. Tomando de Gabriel, el ave, virgen alma, mudando el nombre de Eva. Pases divinas trata, la vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa, muéstrate Madre y llegue, por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida, nació de tus entrañas, entre todas, piadosa, virgen en nuestras almas, libres de culpa infunde, virtud humilde y casta, vida nos presta pura, camino firme, alianza, llana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanza, una a los tres le demos, y siempre eternas, eternas gracias. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él. Te pido una oración muy especial por todo este trabajo que hemos hecho de la catequesis para los jóvenes en la confirmación, siguiendo el proceso de iniciación cristiana. No terminan en la confirmación, siguen adelante en el crecimiento en la fe y la celebración de los 70 años de la catequesis, del buen pastor en el mundo. Así podemos seguir fortaleciendo la fe desde la temprana edad y llevarla hasta la madurez. Es nuestro grande deseo. Muchas gracias, hermanos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Dios, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir en el lugar de los comentarios, hermanos, por favor. Vamos a hacerlo inmediatamente. Solo unos segundos. Concédenos, Señor, la paz y la esperanza. Y así lo rezas para los que están a tu lado. Tu hogar, el trabajo que tienes, todo lo que estás, los que están a tu lado, ¿no? Es concédenos, concédeles, Señor, la paz y la esperanza. Concédeme, escríbelo con humildad, concédeme, Señor, la paz y la esperanza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos entrar esta noche a reposar en paz. Santa María de la esperanza Mantén el ritmo de nuestra espera Mantén el ritmo de nuestra espera Santa María ruega por nosotros. Feliz noche, un buen reposo, hermanos.